hola chicas buenos días la saludo en lunes el día de hoy por aquí es lunes la mañanita está bien fresquecita porque el día de ayer estuvo lloviendo por aquí en la tarde y en la nochecita entonces está fresca la mañana ya nos hacía falta la lluvia porque los calorones han estado fuertes me voy a poner a barrer ahorita el patio aparte de lluvia durante el día también hubo aire y el día de antier también hubo mucho aire entonces si se juntó un poquito de basura voy a barrarla para que el patio se vea bonito se vea se vea fresquecito y pues luzca más bonito la mañanita está fresquecita como les digo está bien bonita apenas fuimos a dejar ahorita a los a mis hijos a la escuela entonces es tempranito todavía antes de ser como las 7 de la mañana y minutitos entonces voy a empezar desde ahorita para que me rinda el día porque luego se me anda haciendo ya bien tarde y tengo que hacer varias cosas el día de hoy hoy si mi casa está bien sucia así que ustedes me van a acompañar muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos a empezar saqué el día de ayer también las hortencias para que les caiga agua agüita del cielo y se ven bien bonitas solamente que está creo que no sé qué le pasa a sus hojas creo que pues no sé bueno no sé la verdad pero pues ahí va ahí la lleva se supone que esta es color de rosa y tiene varias flores solamente que aún no agarran bien el color ese es color de rosa miren y es que no les he puesto vinagre tal vez sea eso no les he puesto y ven que los las hortencias necesitan que esté ácida un poco ácida su tierra y esta se supone que es azul azul cielo pero estoy viendo que está agarrando un colorcito como color de rosa también y se supone que esta es azul pero pues ahí están bien se acuerdan que puse una matita chiquitita aquí en la maceta y resulta que a esta también ya le salieron florecitas color de rosa y es una mini hortencia chiquitita también al ratito a ver si nos da tiempo pasar a traer corteza de coco para plantar los santurios porque este de aquí el rojo ya se me chequeó las raíces creo que ya se están pudriendo porque vi investigué un poquito y vi que no deben de estar directamente solamente en pura tierra y yo los puse directamente en tierra así que necesitan corteza de coco y voy a conseguirla al ratito pero primero me voy a poner a hacer el quehacer porque si no el quehacer no se va a hacer solo vean me voy a poner a barrer de una vez ya tampoco tengo escobas tengo que ir a comprar yo creo que a ver si vamos al ratito a tener una escoba porque ya solamente tengo esta y otra miren de lado de allá a ver si alcanzan a ver aquí también tengo los las plantitas de cuna de moisés la saquea que se regaran también y ahí están bien todavía no terminamos de pintar nos falta este costado pero creo que ahora vamos a tener que esperar a que se seque porque pues ya está húmeda la pared y bueno mis chicas vamos a empezar con la limpieza del día de hoy voy a empezar por la parte del patio porque ahorita todavía aunque ya salió el sol todavía no está pegando como tal aquí en el patio de aquí a que empieza a pegar el solecito aquí pues yo ya terminé por eso es lo primero que voy a hacer empezar aquí por el patio voy a darle una buena barrida y como les dije ya solamente tengo dos escobas ya a una se le cayó creo que el palo porque ya estaba todo aguado y ya la verdad la escoba ya la tiré y tengo otra pero esa como que solamente la ocupa fer cuando lava que las llantas del carro y eso entonces esa ya la dejamos solo para eso y ahorita solamente tengo esta que estoy ocupando para la parte del patio y tengo la que ocupo para el lado de adentro pero pues si necesito ir a comprar otras voy a ver si puedo ir y grabarles en este vídeo y si no pues ya será para el próximo pero si de que me hace falta ya me hace falta comprar escobas no hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás no quería saber nada más nunca más pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón ay amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte ay amor no te preocupes lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más pero el amor llega así de esa manera cuando uno menos se lo espera se abrió la puerta y sin pensar no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte ay amor no te preocupes vean ahí empezó a salir el solecito pero de aquí a que pega más fuerte pues yo ya terminé del patio y ya para cuando esté más fuerte todavía pues yo ya voy a estar en la parte de adentro haciendo la limpieza ven que a mí me gusta aprovechar el agüita que cae del cielo por eso es que me gustan mucho los días lluviosos porque me ahorro mucho trabajo al andar regando las plantas sirve de que se les lavan las hojas también y esa humedad les tarda mucho más que si yo les regara con una cubeta o con la manguera pues les tarda mucho más la humedad y me ahorro pues más tiempo ven que cuando empieza a llover pues ya solamente ando yo pensando cuáles plantas voy a sacar primero lo único que a veces sí me preocupa es que caiga granizo pero ya de ahí puedo ver que empieza a llover y empiezo a sacar las plantas y ahí las puedo dejar todo el rato que esté lloviendo y ya el siguiente día las meto pero ya están bien bien hidratadas y es lo que hice ahí con las hortencias ya ahorita también ya las voy a acomodar cada una en su lugar y ya dejo bien limpiecito el patio así que chicas espero que se motiven ustedes a hacer la limpieza de su patio porque yo sé que a algunas de ustedes les da muchísima flojera limpiar el patio pero créanme que ya teniéndolo limpio de verdad que van a decir que qué tranquilidad se siente ver un patio limpio lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte ahora todo tiene sentido esto es lo mejor que he vivido por si no lo has comprendido me quedo contigo hay amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte hay amor no te preocupes lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte y ahora voy a hacer la limpieza también en esta área para serles sincera ya me había dado flojera ya estaba yo pensando en dejarlo y hacerlo otro día pero dije no porque si no ni siquiera va a lucir lo que ya limpie así que pues le voy a dar también una pasadita por aquí a veces son cosas que solamente dejamos mal puestas que solamente pasamos y las ponemos ahí decimos luego las levantamos y así es como se va acumulando pues un desastre también en este pedacito pero ahorita van a ver una limpiadita una barredita y queda listo también de este lado y así esiguiente Gracias por ver el video. Bueno mis chicas, pues aquí ya está calor me dio de tanto andar barriendo. Normalmente yo barro de dos a tres veces por semana el patio, así bien barrido completo, para que no se vaya acumulando ahí tanta basura. Y saben que también es que a mis gatitas y a Rocky se les cae la pelusa, por esa temporada se les cae mucha pelusa, entonces pues la andan regando por aquí y por allá y ya cuando quiero ver pues ya hay un buen tanto de pelusa que anda ahí regada y pues tengo que barrerla para que no se vea fea. Ya aquí solamente le doy una lavadita a la escoba para dejarla lista para la siguiente barrida al patio, pues ya esté ahí lista. También voy a meter las cunas de Moisés ahorita, porque si se me olvida las dejo ahí, se les van a tostar las hojas con el sol. Así que más vale prevenir que lamentar, de una vez las voy a ir metiendo y ya ahora sí me enfoco en la parte de adentro. Bueno ya terminé por allá afuera, ya barrí bien el patio, ya se juntó la basura, ya barrí también en el área de la lavadora y lavadero. Y ahorita me vine aquí a la cocina, tengo un desastre aquí en la cocina, hoy sí tengo bien bien tirada la cocina. El día del cumpleaños de Fer, pues se hizo lo que se tenía que hacer, hice comida y eso, estuvimos conviviendo aquí un rato. Y ya no hicimos nada de limpieza, el día de ayer fue domingo, nos fuimos con mis papás. Ahí no grabé nada, pero nos fuimos con mis papás, entonces no hicimos tampoco limpieza. Y el día de hoy, pues ya se acumuló. Tengo trases sucios, basura, o sea, un tiradero. Así que ahorita ustedes me acompañan, espero que ustedes se motiven a hacer la limpieza de su casita. Y si no, pues entretenganse un ratito viéndome a mí hacer mi limpieza. Así que pues vamos a continuar. Vean, así el panorama de mi cocina. De aquí en la barra, pues tengo ahí el tiradero. De este lado, pues está así. Hice pechugas empanizadas en antier. Y todo se quedó así. La estufa está súper sucia. A lo mejor no se alcanza a apreciar ahí, pero está bien salpicada de aceite. Tengo todo esto así todo tirado. Trastes sucios. Trastes sucios y basura es lo que abunda por aquí. Vean, el viernes fui a comprar huevo. No, el viernes no, el sábado. Fui a comprar huevo y ya está otra vez en 48 pesos por aquí. Ya volvió a subir y mucho otra vez. Vean. Ahorita también tengo aquí trastes limpios. De aquí para acá son trastes limpios. Y pues de aquí para el resto de la cocina son trastes sucios. Así que vamos a empezar. Y ahora sí, mis chicas. Pues vamos a empezar con la motivación de la limpieza. Voy a empezar a limpiar la cocina. Les digo que se me acumuló. Un día anterior pues no hice nada de limpieza. Al contrario, ensuciamos más trastes. Se salpicó más la estufa. Se acumuló más basura. Pero ahorita van a ver que en un 2x3 todo esto tiene que quedar bien limpiecito. La cocina tiene que quedar reluciente. Lista para volverla a ensuciar. Porque es lo que va a pasar. Voy a terminar de limpiar y se va a volver a ensuciar cuando tengamos que cocinar algo. Pero pues imagínense si no la limpiamos. Cómo va a quedar después de varias veces que se use y no se limpie. Así que ahora sí, vamos con toda la actitud. Las invito a motivarse. A que si tienen alguna área sucia de su casita. Pues terminando el video pongan manos a la obra. A limpiar esa área que les está dando tal vez un poquito de flojera. O tal vez ustedes ahorita andan limpiando mientras me están escuchando. Así que arriba esos ánimos. Vamos a apurarnos con la limpieza. Porque el quehacer no se hace solo. No. I was quietly protective of my heart to reassure. That I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved. I've been protective of my feelings. But somehow you made me fall. Miren mis chicas, por ahí les enseño lo que le estuvimos dando a Fer. Su pequeño detallito o su pequeño regalo. Un pantalón y una playera. Ven que a Coquín y a Brenda lo mismo. Y bueno, pues sí le quedaron. Le quedó perfectamente bien la playerita y también su pantalón. Yo para limpiar le pongo a mi atomizador agua, un chorro de jabón de trastes y un chorrito de vinagre. Es lo que ocupo para ir limpiando las superficies. Así quitarles bien el polvito y pues la mugre que puedan tener. Voy ocupando trapitos. Voy cambiándolos porque a veces no quiero estar saliendo a lavarlos al lavadero. Entonces ocupo uno y cambio otro y así hasta terminar. Ya cuando acumulo algunos trapos, pues ya me pongo a lavarlos ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya terminé de limpiar la cocina, vean, ahora sí se ve bien bonita, ¿verdad? Ya estaba bien grosa, bien cochambrosa y de todo Miren, el cerrote detrás es que lavé, ahorita no tengo ninguno sucio También ya lavé todas las parrillas y todo lo de aquí de la estufa, ya se las acomodé Por aquí también ya todo limpio De este lado falta que se seque la cosita esta blanca que va, ¿dónde va todo esto? Que se seque para acomodarlos Y las losetitas de aquí también las lavé, están por aquí Pero ahorita me voy a preparar un poquito de cereal Porque ya tengo hambre, pero no quiero comida ahorita Así que es lo que voy a hacer ahorita, a comerme mi cereal Y ya después nos vamos a comprar lo que tenemos que ir a comprar Yo creo que ahorita ya está abierto De hecho me apuré aquí en la cocina para hacer un poco de tiempo Mientras abren allá donde vamos a ir ahorita Aquí están las losetitas que lavé, de hecho ya vamos a acomodarlas Yo creo que ya están secas Porque estas me sirven aquí para cuando pongo cosas calientes No me gusta picar sobre las losetas, pero pues también serviría Pero pues no, no lo hago, solamente como para poner las cosas calientes, las ollas calientes Y ahora sí ya queda bien limpio La estufa también, nada de cochambrosa Ahorita ocupé la última fibra que tenía de esas chiquitas de las verdecitas Que traen ajax ya incluido Y voy a ir ahorita a la jarcería y voy a ver si encuentro O si me acuerdo Para traer algunas para que tenga yo de reserva Cuando ya se haga falta o ya se necesite Pues ya tengo para ocuparlas Y bueno mis chicas, pues espero que les haya gustado el video Que se hayan motivado a hacer la limpieza de su casita Y si no fue así, pues al menos se hayan entretenido pues un ratito Así que muchísimas gracias por haberme acompañado Cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video